Y así lo baila mi gente, Forward Texas Y la compa sigue pa'lante, pa'lante Ya llegó la canela pa' bailar, ya llegó la canela pa' gozar Que se prenda la vela, vamos a bailar, que se prenda la vela, vamos a gozar Y que se oiga el caloneo del acordeón Todo mundo a la rueda, se prendió la candela Y callejeros, sigue pa'lante Ya llegó la canela pa' bailar, ya llegó la canela pa' gozar Que se prenda la vela, vamos a bailar, que se prenda la vela, vamos a gozar Todo el mundo en la rueda, se prendió la candela Todo el mundo en la rueda, se prendió la candela Todo el mundo en la rueda, se prendió la candela Todo el mundo en la rueda, se prendió la candela Todo el mundo en la rueda, se prendió la candela